Hey, Amanda, qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz y sean ustedes bienvenidos a Les presento esta sección en mi canal donde hablo acerca de cosas, gente, servicios y demás que generalmente, pero no obligatoriamente están relacionados con las personas bonitas que me patrocinan a mí o a Roja. Hoy les traigo una plataforma que, si bien se asemeja a muchas cosas que ya conocen, tiene el Mega Plus añadido, que es un producto hecho en Latinoamérica para latinoamericanos. Dado que en este canal estaba hablando del tema de las fintech, que son estas empresas de la industria financiera que aplican la tecnología para mejorar sus actividades. Me topé con un grupo de gente que me dijo a ver, a ver, a ver, a ver, Ophelia, ya hablaste de unas personas. ¿Por qué no hablas de estas otras personas? El sonido de lo inevitable. Entonces también me llena un poquito el corazoncito que me digan queremos apoyarte a ti, a tu canal y que de paso nos ayudas a comunicar un poquito acerca de nuestro servicio y plataforma, a todos los cuales les comunico a continuación. Hoy les quiero presentar a Mercado Pago. No, no es Mercado Libre. Es bueno, es un poquito Mercado Libre porque es desarrollado por Mercado Libre, pero Mercado Pago es una plataforma independiente que no necesita de Mercado Libre para operar y en esencia es una herramienta de procesamiento de pagos que, como les decía, está hecho por y para la locura, que es el mercado de compra y venta latinoamericano. Entre mil cosas, porque Mercado Pago es un universo. Y les tengo que decir algo, es un servicio que me gustan desde hace mucho tiempo. Como sea, funciona desde un website en mercadopago.com.mx con variantes por país y obvio también funciona desde una app. Pueden llevar su sistema de cobro a donde sea que vendí un dibujo de Inktober a alguien en la universidad. Pum, cobro a tarjeta que adapte una plantilla de WordPress y monté un sitio para el consultorio de la tía psicólogo. Pum, cobro con un enlace generado que literal le puedes enviar a tu tía por WhatsApp o por email si eso es para que te paguen, pues para que tengan dinero. Y entonces el servicio consiste en una plataforma donde el usuario final les puede realizar un pago a ustedes con tarjetas de crédito, débito, transferencia bancaria o el saldo de su cuenta en Mercado Pago también de forma privada y segura. Todo dentro del portal. Todo esto es online en torno al dinero que cobren. Se acredita su cuenta de Mercado Pago sin retenciones libre para uso dentro del ecosistema de Mercado Libre si quisiera. Y luego también pueden mover ese dinero a su cuenta bancaria, proceso que toma un día hábil. Pero pues lo digo porque hay sistemas de cobro que literal retienen todo el dinero que cobran en un mes y al final lo depositan cuando hacen un corte de caja. Pero bueno, Mercado Pago con mero registrarse en un website ya pueden ustedes insta a cobrar tarjetas de crédito, débito y hasta vales cuando quieran y donde quieran. Y ojo, lo importante aquí es que todo esto sin meterse al proceso este engorroso de contratar una terminal para negocio, ubican esas terminales grandototas que nos dan, por ejemplo, en restaurantes y cosas así, que son además carísimas de tener. Vamos a darle enter 21 para un reporte detallado. Alguna vez les ha tocado llegar a un restaurante y que les digan no, aquí no aceptamos Amex, señorita, para luego quedarse con un por. Porque la única respuesta a eso es que es por idiota, ya que literal todo lo que tendrían que hacer ellos es darse de alta en un website. Además, es un alta gratis. Pues señor, perdón, pero yo entiendo que usted no quiere mi dinero. ¿Qué hacemos? Ay, pero es que quiero cobrar, pero pues deslizando la tarjeta. Me explico, yo voy a mis clientes y ellos me dan la tarjeta en físico. ¿Qué hago? Pues no hay broncas porque Mercado Pago les puede enviar a su casa un dispositivo que se llama Point Blue, lo piden online y ya. Y con este pueden literal procesar esas tarjetas en persona sin manejar algún costo fijo por el dispositivo que de paso, como es un dispositivo Bluetooth literal, viaja con ustedes a donde sea que vayan a transaccionar, que vendiste algo y lo entregaste en una estación del metro y viste a la persona y tal cual para que te pague y te dicen no es que solo traje las tarjetas. Pum, ahí donde esté. O sea, como servicio, pues no estás atado a absolutamente nada. Así que la más importante diferencia de Mercado Pago contra otras plataformas de cobro online es que no solo es fácil de usar, sino que Mercado Pago ya es además ampliamente conocido por los usuarios de Mercado Libre. O sea, si bien Mercado Pago es un ofrecimiento independiente, solo piensan que está hecho para sostener Mercado Libre. O sea, es un servicio serio, pero que ama mucha gente con solo de nombre y de escuchar el nombre Mercado Pago, ya confía. Y en eso pues hay que tener presente que otra cosa que hace súper bonito a Mercado Pago es el ecosistema que rodea al servicio. O sea, las otras empresas hermanas que solitas son bonitos proyectos, pero juntas son como este mega sort de las ventas en línea para Latinoamérica. Mercado Libre, Mercado Crédito, Mercado Shops, Mercado Envíos. Y si tienen un hermanito que se llama Mercado Libre Publicidad, que es su plataforma de anuncios para que luego puedan promocionar sus productos en la plataforma para que literal puedan vender lo que se les venga en gana entre productos legales, por favor, productos, por favor, que sean productos legales desde una pasada por Mercado Pago.com.mx. Pense de alta, bájenla, cobren a sus amigos todas sus deudas atrasadas. O sea, que ellos pongan sus deudas en las tarjetas de crédito y no en ustedes. No digo si toca, si toca solo una idea, solo una idea, es solo una idea. Y luego me cuentan cómo les fue. Muchas gracias a la gente bonita Mercado Pago por creer en mí en Roja y por su apoyo. Y muchas gracias a ustedes por escucharme. Los quiero.